Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy tengo para ti un oráculo especial, el oráculo de los colores. Un oráculo que te cuento, va a emanar para ti una vibración especial. Así que hoy nos acompaña el color verde. Si estás viendo este video, ya lo sabes, nada es casualidad, este video es para ti. Si hoy en el oráculo de los colores empiezas el día, ¿y qué te dice? Que hay una transformación, pero que está muy relacionada a la sanación, a la curación, a la esperanza, a la fe, a todo lo que tienes que hacer como cambios, pero más que todo para sanación. Puede ser una sanación física, una sanación espiritual, una sanación emocional en el plano del trabajo, una sanación energética, que es lo que tienes que hacer y mover. Hablando del trabajo, hoy verás que hay muchas cosas que empezaron a curarse y esto habla de esos tránsitos que se van de tu vida, que eran malos, si algo te mortificaba, algo en este momento te hacía pasar por malos tiempos, todo empezó a cambiar y a darse de una manera súper buena. Así que hay tranquilidad y paz. En el tema del amor, sanación emocional. Entonces, recuperas el tiempo perdido, se irán personas negativas de tu vida, ya no hay sufrimiento, vas a ver que en este momento habrán muchas situaciones que se transformarán y que son súper importantes para ti. En la salud, hablando de la salud del arcángel Rafael hace acto de su presencia el día de hoy, te cuento que no es casualidad que estés viendo este video. Así que, sanación física aparece. ¿Qué te recomiendo? Enciende una vela verde, vístete de color verde, de repente puedes comer alimentos verdes y esto de alguna manera va a hacer que limpies tus espacios, abrirán tus caminos, haz un pequeño florecimiento y puedes hacer un ritual. Este ritual que te dice que puedas hervir plantas, puedes hervir ruda, puedes hervir de repente hojitas de laurel, puedes hervir romero también con un poquito de azúcar y hacerte un rico baño para sanar muchas cosas del pasado. Igual como siempre, ya lo sabes, te dejo mi canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita para más notificaciones, mis redes sociales y mi teléfono para las consultas con el tarot que te recomiendo. Vístete de verde, invoca la red de Tarlancángel Rafael el día de hoy y listo, tendrás curación en tu vida. Nos encontramos el próximo video. Chao.